Ra, acá en la 5-4, representan la palabra de la calle, yo. ¿Qué significa tener madera para? ¿Tener madera para qué? ¿Puedes explicarme qué es tener madera para algo? Pues, puedo cortar la comida. Para organizar la ropa. Tengo madera para las mujeres, yo soy encantador. Tengo madera para Blanky. No, no, no. Tener madera para, es tener talento o capacidad para hacer algo. Ah, sí, sí. ¿Para cortar la comida? ¿Para qué tienes madera? Pues, no tengo talento para nada. ¿Lo has visto también? Sí, no lo puedo creer. Es verdaderamente un pico de oro. Tan atractivo. Me pregunto si él es útil en una novia. Cuando alguien es un pico de oro como él, imagino que nosotros no tenemos la oportunidad. Hola, chicas. ¿Quieren bailar? Quien eres tú. ¿Por qué nos gustaría bailar contigo? Pues, había oído su conversación sobre el pico. ¿Estábamos espiándoles? ¡Qué horrible! Estábamos hablando sobre él. Y además, con respecto a la situación del desarrollo brasileño, tenemos que asegurarnos de que un lóbulo económico no permanezca después de las acciones impuestas para alterar la estructura teórica del país. ¿Pero él no habla de nada? Déjanos en paz. Él es un pico de oro, no como tú. Pero esto es un pico de oro. Los sucales no son mi tipo. La vida no es justo. Y ya estamos terminando. Bien, repasamos al sílabus. Para el jueves, tienen que hacer esto, 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 esto. Esto. Esto, esto. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Y esto. Bueno, ¿empezamos? Ian, ¿qué piensas sobre el último capítulo que hemos leído? Bien, bien. ¿Y tú, Will? Pues, ¿dónde está Will? ¿Will? ¿Qué haces allá? No hago movidos, si esto es lo que implicas. Implico que estás afuera de mi clase y deliberadamente no participas, mis estudiantes pierden su concentración y malgastas mi tiempo. Bueno, tienes razón. Es que yo no sabía qué significaba la frase hacer novios. ¿Qué es esto? ¿Un pedazo de pastel? Sí. Pues, es malo que no vengas a clase, pero si me des un pedazo de pastel, te perdonarete. Bueno. I think we got it. That was good. I think we got it. I can't. I can't. Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de... I think we got it.